Mis siguientes invitadas son de ProChile. Tengo a Marcia Rojas, ella es directora regional de ProChile en Antofagasta, y a Doris Olivares, ella es directora regional de ProChile en Tarapacá. A ambas le doy la bienvenida y buenas tardes hasta Dubái. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y estamos felices de estar en tu programa. Bueno, ambas de la región norte, que para ubicar un poco a los panameños, es la región minera de Chile. Chile es un país de 4.000 kilómetros de largo, de 80, de ancho, y una región norte donde las precipitaciones son extraordinarias. Es decir, llueve y en algunos puntos llueve cada 50 años. Por eso, es decir, ¿qué podemos nosotros aprender de Chile, o de esa área de Chile, de ambas áreas de Chile, en lo que respecta a minería, cuando son dos topografías muy distintas? Panamá es uno de los países más lluviosos del mundo, y ustedes tal vez sean uno de los más secos. Así que, es decir, ¿cómo defender el plano ecológico en una negociación minera? Además, ¿cómo también esto ha implicado y se ha repercutido, tanto en lo económico como en lo social, en la que fue siempre el área más pobre de Chile? No sé quién quiere empezar. Bueno, Antofagasta y Terapacá son las regiones principalmente mineras de nuestro país. Antofagasta es la capital minera, es un área de gran riqueza, crucifera, y desarrollamos un importante sistema y ecosistema de emprendimiento de proveedores de bienes y servicios mineros. Nosotros, además de tener distintos bienes y servicios, nos hemos enfocado en la sostenibilidad que estamos comentando. Para nosotros, cada vez más importante que nuestras empresas sean sostenibles, sean amigables con el medio ambiente, y también sepan respetar a las comunidades aledañas a este sistema minero. Bueno, como te comentaba Marcia, la sostenibilidad y la innovación son pilares estratégicos hoy día en Prochile, y es por eso que este tipo de actividades que hoy día estamos desarrollando acá en Pobal ayudan a la construcción de una oferta moderna, una oferta exportable, que va hoy día con los tiempos que tenemos que estar a la altura de la minería. Antofagasta, nuestra oferta destaca por la innovación, por el desarrollo, y por servicios únicos especializados a la necesidad de cada cliente. Además, la minería ayuda a la calidad de vida de los habitantes de las zonas que está inserta. Existe un gran interés en vincular el crecimiento de esta gran minería con el desarrollo de las comunidades, y también es por eso que tenemos distintos tipos de proyectos en que las grandes mineras ayudan a los emprendimientos locales de las localidades, como por ejemplo tenemos el Vino Ayú y otros emprendimientos de distintas áreas y servicios relacionados a esto. Por ejemplo, ¿cómo hacer que no ocurra lo que pasó y por lo que Chile se hizo tan famosa en el año 2010, con estos mineros que quedan atrapados en una empresa que se desvinculó de ellos, ellos estaban casi trabajando a su buena suerte? Es decir, situaciones como esta, ¿cómo hacer que no se repitan dentro de esta industria minera y dentro de esta zona minera del norte de Chile? Bueno, existe un antes y un después de este evento que tú nos mencionas del 2010. A partir de eso, Chile aprendió que las normas de seguridad en las mineras son primordiales, y también es por eso que muchos de nuestros proveedores de servicios están dedicados a esto. La región de Antofagasta y de Tarapacá son reconocidos por la diversa oferta de servicios relacionados a la seguridad en la faena y es parte de la nueva política minera de Chile. Entonces, si tú me dices, ¿esto puede volver a pasar? Por supuesto que puede volver a pasar, pero estamos mucho mejor preparados para que esto no ocurra. Tenemos distintos, en los distintos procesos, hay prevención de riesgo y ahora más que nunca estamos 100% enfocados a eso. Y también esto abre un nuevo rubro para nuestros proveedores, nuestros emprendedores locales y de las regiones, en que también se abrió esta nueva área de prevención de riesgos para poder hacer una minería más segura y también hacerla mucho más amigable con todos los habitantes de la región. Bueno, hoy día Chile nos enfoca solamente en exportar bienes y servicios. El enfoque nuestro es exportar conocimiento y el conocimiento se exporta desde la experiencia. Contamos con profesionales altamente calificados y reconocidos por adaptarse a los distintos y a la exigencia de los distintos mercados y muchas de estas áreas van en lo que tú dices de la prevención de riesgos. Bueno, en la parte social, por ejemplo, los que vimos el diario de una motocicleta, pues ese era el área más pobre de Chile, pues emulando lo que eran los años 50 y tal vez principios de la década de los 60, ese era el área más pobre de Chile. ¿Cómo ha sido el desarrollo económico de esa área y cuánto ha incidido la minería en que eso se convierta en una realidad hoy? ¿Cuál es el nivel de ingreso del norte de Chile versus el resto del país? El ingreso per cápita de las regiones mineras, el promedio es mayor al del resto de las regiones. Somos las regiones que aportan mayor PIB al PIB nacional, justamente este PIB minero, y esto se ha visto en la calidad de vida de los habitantes de la región. O sea, si pudieses viajar por distintas partes de Chile, podrías ver estas diferencias y podrías ver cómo se nota la distinta calidad de vida de una región minera y una región no minera. Entonces, si tú me dices, en los 50, en los 50, estas eran las áreas más pobres del país, puede ser. Sin embargo, hoy se ha notado que esta calidad de vida ha ido aumentando y esto va en directo beneficio de los habitantes de las regiones aleáneas. Bueno, y además, pues, el tema ecológico que es uno de los puntos, pues, aquí estamos hablando de los sistemas mineros están en regiones, incluso uno está en el corredor biológico mesoamericano. Ustedes, tal vez uno piense, no, ahí no deben tener ese problema porque estamos hablando de un desierto y tal vez el desierto más árido del mundo. Es efectivamente el desierto más árido del mundo y cada vez la minería ha ido avanzando hacia una minería verde. En ProChile nos hemos enfocado en ser más sostenibles y además estamos infeccionando en distintas áreas, como por ejemplo el hidrógeno verde. Somos uno de los países que podría lograr tener un hidrógeno verde más barato del mundo, dado a que la energía solar que tenemos, gracias a este desierto más árido del mundo que tiene, es la radiación solar que tenemos, podemos lograr y estamos dando el paso. Las primeras producciones de hidrógeno verde están efectivamente enfocadas a proveer a las compañías mineras de las regiones de Tarapacá y de Antofagasta. Y el paso siguiente, ver la exportación de este hidrógeno verde. Pero todas las compañías mineras están dando este paso, están dando el paso a hacer o energía, a usar la energía solar y a ser mucho más amigable con el medio ambiente. Tenemos una de los, del proyecto Cerro Dominador, que es la planta dominadora más grande de Sudamérica de energía solar y es en ese sentido donde Chile está avanzando a paso gigantesco. Bueno, también estamos trabajando fuertemente y nuestros proveedores mineros hacia allá apuntan en temas de economía circular, de sostenibilidad, de sustentabilidad. Y es por eso que hoy día estamos acá en Expo Duay con una delegación de 29 empresas multisectoriales, pero la gran mayoría es de proveedores mineros. Hemos despertado, justamente por este conocimiento que tenemos, por esta expertise, hemos despertado gran interés de diferentes mercados y ahora en 15 minutos más comenzamos la activación minera donde tenemos grandes invitados de diferentes países que van a venir a visitar el pabellón de Chile, a conocer un poco más de nuestra minería. Durante la mañana tuvimos una rueda de negocio totalmente existente, o sea, totalmente existosa, donde esperamos que nuestros proveedores mineros puedan cerrar en un corto o mediano plazo grandes negocios con este mercado y con el resto de los visitantes a esta gran feria. Y los mismos proveedores que estamos hoy en la Expo Duay tienen servicios ecológicos, por ejemplo, Piedras Puntas hace un control de la polución dentro de las mineras y hay otras empresas que tenemos que hacen el uso eficiente del agua. Entonces, como ProChile nos enfocamos en la sostenibilidad, que es por eso que cada día apoyamos más a las empresas que tienen este componente de minería verde. ¿Cuántas personas trabajan directa e indirectamente en el complejo minero del norte de Chile? La fuerza laboral de la minería en las regiones del norte está sobre el 70% de la región y es más de un millón de personas por región. Entonces, y no solo personas que viven en la región, sino que personas que se trasladan, tenemos una población flotante muy alta y va directamente es ese millón de personas. Pero la población flotante además va indirecta porque hay mucha subcontratación de servicios, por ejemplo, de aseo, de alimentación, de faena. Entonces, el impacto es mucho más grande y es por eso que se aporta tanto al PIB nacional. Y no es solamente directo a quienes están bienes y servicios a la minería, sino que también a través de los programas sociales que tienen estas grandes mineras para apoyar la artesanía, las caletas de pescadores. Hay diferentes programas que también van generando fuentes laborales y que van aportando a las regiones. Bueno, pues Doris, Marcia, gracias por esa experiencia y sobre todo por una industria que tal vez da temor porque uno la relaciona con estos desastres que han sido, pero manejada de forma correcta. Yo creo que ha sido gran parte de ese éxito que hoy exhibe Chile en esta expo de Dubái. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Así es. Esté muy bien. Gracias.